¿Qué cosa podría ser más agradable que disfrutar de un relajante descanso bajo una manta suave? Imetec, que investiga desde hace más de 30 años sobre el estudio de los beneficios del calor, ha revolucionado la manta. Con la manta eléctrica Relaxi Imetec desde hoy puedes tener el calor que quieras para obtener un confort extraordinario. La manta eléctrica Relaxi Imetec es realmente única en su género. La enciendes, seleccionas la temperatura deseada y rápidamente está lista. Te ofrece mucho más calor que una manta tradicional. Tú puedes elegir entre las seis temperaturas que más te guste y se apagarás sola después de tres horas. La manta eléctrica Relaxi Imetec te envuelve también con su suavidad. Es reversible, está realizada en microfibra bicolor y con preciosas inserciones en color plata que hacen que sea aún más personal y en línea con la decoración de tu hogar. La manta eléctrica Relaxi Imetec te recoge, te calienta y te mima. La manta eléctrica Relaxi Imetec te recoge, te reconecta y te reconecta y te reconecta y te reconecta. La manta eléctrica Relaxi Imetec te recoge, te reconecta y te reconecta y te reconecta. La manta eléctrica Relaxi Imetec te recoge, te reconecta y te reconecta y te reconecta. La manta eléctrica Relaxi Imetec te recoge, te reconecta y te reconecta y te reconecta. La manta eléctrica Relaxi Imetec te recoge, te reconecta y te reconecta y te reconecta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.